Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el barrio Palmira la noche de este viernes, donde un taxi se volcó frente a un edificio residencial. Según información suministrada por la comunidad del sector, el conductor del vehículo de transporte público habría chocado con otro carro que se encontraba parqueado, provocando el volcamiento del taxi. Volcamiento, tenemos tres ambulancias aquí en esta emergencia que se acaba de presentar acá en la calle 47, al frente del edificio Piamonte. Este taxi acaba de impactar con esta camioneta que está aquí parqueada, le pegó a un costado y el taxi se volcó. Luego del accidente, la comunidad auxilió al conductor del taxi, logrando sacarlo del vehículo. Posteriormente llegaron ambulancias, sin embargo, y según lo manifestado por los presentes, el conductor no permitió que se le brindara atención. Bueno, esperar a ver que los servicios de emergencia atiendan este caso que se ve como grave. Ahí alcanzaron, la comunidad alcanzó a sacar al señor, lo auxiliaron, demoraron aproximadamente unos cinco minutos sacándolo del carro. Y bueno, creo que no pasó a mayores un accidente de tránsito. Y bueno, pues gracias a Dios, pues no pasó nada grave, solamente daños materiales. Este hecho y las causas del choque y posterior volcamiento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.